Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Yo soy el señor YouTube. ¿Qué tal? Bueno, este es un video diferente porque, vean, el día de hoy estaba yo trabajando, estaba yo trabajando pues en mi hospital, entonces por ahí llegó una personita y me decía que tenía problemas para dormir y se me dio la idea de hacer un video pues poco informativo sobre este problema que casi todos o la mayoría de nosotros tenemos a diario del de que no podemos dormir y que pues que nos presenta cierto pues vaya como les digo cierto problema de que no podemos dormir, nos acostamos temprano y estamos muy inquietos, no podemos pegar la vista, mucha gente pues recurre a los antibióticos, a las pastillas para poder dormir, recurren de hecho a métodos, los antibióticos pues naturales como por ejemplo el té de manzanilla, o sea te agarras y te tomas un té de manzanilla y dices pues listo hombre ya está, pero no, venga ya les voy a explicar por qué, nosotros tenemos en nuestro cuerpo sustancias que nos vuelven inquietos, las hormonas no pueden pues estar bien obviamente porque pues por ahí no sé a lo mejor tenemos un poquito de estrés o no sé, o sea tenemos ciertas cosas que no nos dejan, ¿de acuerdo? entonces bueno, en este vídeo les voy a mostrar yo de la manera pues informativa o les voy a dar una información más o menos para que ustedes chequen que puedan dormir bien, ¿de acuerdo? la mayoría de nosotros empieza a tener estos problemas a partir de los 15 años y eso es de que existió la famosa tecnología de los celulares, nosotros tenemos un celular y no le, o sea pero se los digo en serio, no le quitamos los ojos al teléfono para nada y estamos ahí dale y dale y dale y duro y duro y duro y duro, esto es un gran problema porque así nos volvemos como que un poco más adictos al teléfono, no podemos dormir, estamos por ahí y para acá incluso hay gente que me ha llegado con unas ojerotas que miren que parecen pandas y se los digo porque los he visto, o sea, coño, tienen ahí tremendas ojerotas que yo digo hijo de madre, pues estos que se han estado pasando haciendo de que no pueden dormir entonces ese es el grave problema que, que bueno, que presenta la gente que no puede dormir entonces ya, ya les digo esto pueden recurrir al método natural de la manzanilla la manzanilla es un relajante puedes consumir canela con limón y miel de igual manera también la canela funciona como un relajante, ¿de acuerdo? o sea, no vas a tener ningún problema en eso en el caso de la manzanilla, que tomes por lo menos o que cargues una taza de té de manzanilla que le cargues dos sobres por noche diarias y bueno, pues vas a obtener un resultado de que te vas a relajar trata de leer un poquito trata de no usar demasiado el teléfono para que no no, pues no tengas esos problemas de de que estés ansioso o desesperado o estresado o porque eso pasa, miren estás como que aburrido y luego pasa el cierto tiempo y después de que pasa el cierto tiempo pues que será no sé, a ver digamos que te acuestas a las 12 y no puedes consumir el sueño entonces pues recurres al celular o a la computadora pues eso pues es un poquito digámoslo por ahí malo, malo, malo porque pues sí va pasando el tiempo y al otro día que te tienes que parar temprano y que tienes que trabajar o hacer alguna otra actividad y pues ya ahí empiezas a tener sueño no, miren traten de dejar un poquito a lado la tecnología se los digo porque aparte de todo estás de noche y le produces pues no solamente de que no puedas dormir sino que también los teléfonos celulares lanzan un un gran disparo de corriente de luz y dañas tu vista y a la larga pues puedes tener algunos problemas incluso pues lo que es la ceguera entonces para que esas cosas no te lleguen a pasar trata de hacer que que no consumas tanto pues la adicción del teléfono ¿de acuerdo? ahora ¿qué es lo que pasa cuando te desvelas? te desvelas toda una madrugada al otro día tienes que hacer una actividad y te no sé se te irritan los ojos los sientes pesados sientes este pesados los párpados los tienes irritados si tú eres una persona que tiene que tiene tratamiento de lentes ya sean no importa si sean lentes de contacto o lente bifocal o lente oftálmico pues vas a tener por ahí un problema y ya te lo digo ¿por qué? porque forzas tu vista o sea de por sí estamos hablando de que no descansaste no descansaste y luego forzas tu vista entonces si vas a tener problemas pero yo le digo problemas en serio más para todas aquellas personas que usan lentes de contacto ¿de acuerdo? si tú usas lentes de contacto pues entonces vas a forzar mucho más tu vista ¿qué es lo que va a pasar? que que vas a llegar con los ojos irritados rojos cansado te vas a desesperar te vas a poner de mala si no vas a querer hacer nada y vas a tener que regresar a tu casa a descansar trata de tener pues un día digamos lo óptimo para que no no tengas estos problemas de salud de que no puedas dormir no recurras a las pastillas ni a los antibióticos ni a pues nada de ese tipo de cosas porque venga yo digo que aparte de que pues es malo bueno no es malo pero simplemente que a veces la gente quiere sobrepasar la dosis que le da el médico por querer consumir más y altas dosis pues te puedes intoxicar puedes alcanzar una sobredosis te puedes ir al hospital y pues eso sí realmente es completamente desagradable así que pues nada chicos mi consejo aquí es que se alimenten bien coman cosas ligeritas y si tienes este problema de que no puedes dormir consume manzanilla y té de canela siempre y cuando sean hierbas naturales o que sean especies naturales si no no que porque el vecino te dijo que te autorrecetaras eso también no si no tienes idea de lo que vas a hacer consulta a un médico para que pues no tengas ningún problema de acuerdo pues nada chicos ese era el video que tenía que presentarles el día de hoy espero que les haya gustado mucho y bueno pues nos estaríamos viendo en otra emisión más yo soy el señor youtube no olvides suscribirte al canal activar las notificaciones de la campanita y pues por ahí ya voy a dar un video importante con otro aviso así que pues voy a estar bueno así que chicos yo me despido soy el señor youtube gracias por venir a verme y espero que te haya gustado el video